¡Suscríbete al canal! 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 Mira, 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 mira Mira, mira, mira Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Escuchame Yo No me caes, ¿no? Oye, ¿no? No, no, no No, no, no No, no, no Yo, que estás jugando del seré ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En La Junta, en La Junta, también ¡Para ключa!